Afortunadamente cada vez son malos padres y madres que aplican la regla de oro. Trata a los demás como quiera ser tratado, por lo que evitan utilizar el dolor y la intimidación como métodos de disciplina. Sin embargo suele suceder que la conducta de sus hijos es tan grave o que la renuencia a portarse bien es tan persistente que se les acaba la metodología y recurren al viejo método del dolor y la intimidación. En este video te explicaré que puedes hacer y que debes entender si por cualquier razón necesitaste recurrir a los gritos o a los golpes. No estoy aquí para juzgar absolutamente a nadie. Mi tiempo es demasiado valioso para perderlo así. Estoy para dar información práctica y benéfica y en estos casos hay mucho que aprender. ¿Qué tan dañino es gritarles o pegarles a los hijos? ¿Realmente es un mal necesario? Si lo hice, ¿lo habré dañado de por vida? Si no lo hago, ¿lo haré un malcriado? En fin, esa y más respuestas las encontrarás aquí. Te doy la bienvenida a mi canal donde orientar a los padres es el primer paso para educar a los hijos, suscríbete y activa la campana de notificaciones, pues si no youtube a veces puede llegar a ocultarte mis videos. Empezaré por explicar lo que le digo a las personas que con pena me comparten cosas como la verdad a veces si le pego a mis hijos o no quería pero me desespero tanto que no supe qué hacer y le grité y le pegué. Lo primero que le digo a estas personas es no te tortures, no sirve de nada. Además, aunque lo que hiciste evidentemente no fue lo mejor o lo más inteligente, tampoco fue lo peor. De hecho hubiera sido mucho peor no haberle puesto un alto. En otras palabras, si esto fuera una escuela habrías obtenido la calificación aprobatoria mínima, lo que llamamos pasar de panzazo, y en estas situaciones también aplica lo que solemos decir a los chicos cuando sacan este tipo de notas. No es algo para enorgullecerte o conformarte, pero tampoco es para perder el tiempo en lamentaciones, lo mejor es ponerse a estudiar para la siguiente prueba. Muchos padres tienen miedo de que si le dan una nalgada a sus hijos lo van a dañar, lo van a traumar y se ganarán su odio, sin embargo esto solo demuestra que no sabemos cómo funcionan estas cosas. En efecto, la disciplina física puede llegar a afectar emocionalmente a los hijos, pero no basta con una nalgada, lo que realmente daña a un niño es cuando esto se hace de forma abusiva, excesiva y sobre todo cuando se hace como una forma de sobajar y someter al niño. De hecho, realmente lo que daña no es la chancla, el cinto o la palma de la mano, lo que daña son las palabras, las humillaciones y el sentir que la persona más importante para ti como niño no tiene reparo en causarte dolor. Así que a menos que estés haciendo eso, deja de mortificarte, dudo que estés causando ese nivel de daño, pues ese tipo de personas usualmente no tienen la capacidad de llegar hasta este punto en los videos. El verdadero daño que puedes provocar si no aprendes otras formas más efectivas y menos primitivas de demostrar tu autoridad, es que no le enseñas a tus hijos a ser mejor persona, no les estás enseñando a aprender, a actuar como alguien civilizado, es como el que exige que su hijo ame el estudio, pero a él mismo no le interesa en lo absoluto y lo desprecia. Es decir, recuerda que también educamos con el ejemplo. Digo que responder con agresividad es equivalente a pasar de panzazo en la escuela, precisamente porque muchos padres no me dejarán mentir, pero lamentablemente no es hasta que ellos reaccionan así que sus hijos les obedecen, o me equivoco. Ya sabes que aquí se dicen las cosas como son. La agresividad funciona porque nuestra mente está hecha para evitar aquello que ponga en riesgo nuestra integridad. Si alguien me pide dinero, puede que se lo preste o puede que no, pero si me amenaza con hacerme daño, lo más probable es que se lo regale, aunque eso ya tiene otro nombre. Lo mismo pasa con los hijos, cuando como padres vemos que nuestras otras técnicas más humanas y menos animales no funcionan, se activa este instinto. La solución aquí no es simplemente decir, no debo gritarle a mi hijo, o debo tenerle más paciencia, o no debo pegarle, pues ese no es el problema. El problema es no conocer otras formas o no saberlas aplicar correctamente y terminar recurriendo a lo único que nos funciona. Y de hecho, si no recurrieras a esa técnica tan arcaica pero efectiva, no pasarías el examen ni siquiera de panzazo, pues tus otras técnicas evidentemente no son suficientes para lograr una respuesta positiva por parte de tu hijo. Y entendamos algo, cuando una cosa no sirve o no la sabemos utilizar, por más que lo intentemos no va a funcionar hasta que lo arreglemos o aprendamos a utilizarlo. En este punto podría explicar cómo utilizar varias técnicas de forma correcta y en el momento correcto, pero tengo más de 300 videos en este canal explicando muchas de ellas y aún me queda mucho por hablar, por lo que creo que sería imposible e ilógico intentar explicar o aprender algo tan complejo en un pequeño video de youtube. Aún así me parece que este video puede ser excelente punto de partida, pues cuando gritamos o pegamos y después nos arrepentimos, debemos empezar por quitarnos esa culpa inútil que surge del no conocer realmente cómo funcionan las cosas. Y bueno, aunque no voy a explicar a detalle cómo lograr que los hijos obedezcan, pues para eso tengo montones de videos, sí que mencionaré los puntos básicos que pueden ayudar. 1. Se firme y date cuenta que tu hijo necesita un líder. Hablar con firmeza no solamente no lastima, al contrario le ayuda, pues al hacerlo lo estás tratando como alguien fuerte, con capacidad de entender y de ejercer las órdenes dadas. O tan solo, imagina cómo sería si en el ejército les dijeran, por favor soldado, acuérdese que tiene que hacer sus responsabilidades. Eso sería una falta de respeto para el mismo soldado y lo haría un inútil, que es justamente lo que hacemos con los hijos cuando no actuamos como líderes en casa. Aclaro que cuando el niño se esté portando bien, ahí sí podemos ser todo lo cariñosos y melosos que queramos. Eso está perfecto, pero cuando es momento de actuar con disciplina, se le trata con disciplina. 2. Cuida la salud emocional de tu hijo, pues un corazón dolorido es el más destructivo de todos. Pero ojo, amor no es ser permisivo o dejarle pasar las cosas, esas son faltas de respeto. Amor es charlar, aceptar, jugar, reconocer y cosas similares. Así es como se construye el verdadero amor. 3. Si prometes algo, cúmplelo, ya sea una consecuencia positiva o negativa, pues si tú no respetas tus palabras, tus hijos menos lo harán. 4. Actúa con orden, haz tu reglamento, estipula reglas y consecuencias claras y limítate a cumplirlas. No discutas, pues un líder no discute con quienes están a su cargo. Es decir, respétate y te respetarán. Por último compartiré un par de casos donde una reacción que podría considerarse violenta fue hasta cierto punto lo más adecuado. Recuerdo el caso de una chica joven, excelente madre con un niño de 4 años que cuando llegó era muy desobediente. Pero como es costumbre, no tardamos en mejorar esa conducta. Pero también como es costumbre, sucedió algo que nos puso a prueba. Esa mañana llegó preocupada pues el domingo le había dado una bofetada a su hijo, cosa que nunca hacía, ella era muy pacífica. Me explicó que fueron al parque y por una razón sin sentido el niño se frustró y le tiró un puñetazo a la mamá justo en el vientre. El detalle es que ella estaba embarazada. Por suerte no pasó a mayores, pero ahí fue cuando ella reaccionó de esa forma. Después de escucharla le pregunté, muy bien, te hubiera gustado reaccionar de una forma menos agresiva y hasta cierto punto estás arrepentida. Pero, ¿te parecería lógico que tu hijo viera que tienen las mismas consecuencias, por ejemplo, no guardar sus juguetes, que el golpe que te dio en el estado en el que estás? El siguiente ejemplo no es mío, sino de Giorgio Nardone, un reconocidísimo terapeuta. En uno de sus libros platica la historia de un muchacho adulto que seguía comportándose como un malcriado, y su padre, un hombre que se pasaba de bueno, intentó buscarle ayuda y lo acompañó a terapia. Ahí estaban los tres, incluidos el terapeuta. A grandes rasgos lo que sucedió fue que el hijo mencionó algo sumamente grosero al terapeuta, y el padre indignado y de forma impulsiva le respondió al chico con una bofetada, cosa que en su vida le había hecho a su hijo. El muchacho se quedó sin palabras, no sabía lo que había pasado. Pero bueno, para cortar la historia, al final, esta reacción ayudó. Probablemente, porque por primera vez el padre actuó como un líder, no como un sirviente. Lo que quiero que te quede de estos dos casos es que no hay que abusar de los castigos físicos, pues pierden su efecto. Estos casos tuvieron buen resultado precisamente por esto, porque eran padres que nunca solían actuar de esta forma. Si fueran como muchos padres que para todos se van a la agresividad, lejos de ayudar, estas reacciones no hubieran servido o hubieran empeorado las cosas. Pero también quiero que te lleves el entender que a veces hay ciertas cosas tan graves que es difícil encontrar una consecuencia con la misma magnitud, y este tipo de reacciones, aunque poco ortodoxas, lejos de dañar, pueden ayudar. Claro, siempre y cuando tengamos una buena relación con los hijos en la que los tratemos con respeto y amor. Pues recuerda, no son los golpes los que dañan, sino las palabras, las faltas de respeto y la falta de amor. Ahora comparte esta información con todo el mundo y sigue mirando mis videos haciendo clic en los que te recomiendo en pantalla, porque entre más los estudies, más comprenderás el complicado campo de la psicología familiar.